Bueno, todo esto fue este año, nosotros dentro de la cardiología somos una rama donde nos subespecializamos que es la cardiología intervencionista no es que todos los cardiólogos lo pueden hacer, sino que hay una formación que lleva unos 5 años, aparte de la formación de cardiólogo y lo venimos trabajando hace 2 años y medio a este trabajo de investigación en conjunto con el SOLACI que es el registro latinoamericano y se va cargando, uno hace el procedimiento, va cargando una base de datos que es una base de datos que participan varios centros de distintos países Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay y bueno, cada cardiólogo intervencionista que participa de este trabajo y hace el procedimiento de tratar de abrir alguna arteria de las piernas carga esa base de datos y después esa base de datos tiene que ser analizada como nosotros en Argentina somos el centro que más pacientes cargó esa base de datos eso quiere decir que el volumen que nosotros tenemos es muy alto nos dieron la posibilidad de armar este trabajo de 1.350 pacientes hasta ese momento creo que ahora la base de datos ya tiene casi 2.500 pacientes y bueno, armamos el trabajo, hicimos el análisis estadístico hicimos la evaluación de este número de pacientes y se van sacando resultados de acuerdo a las hipótesis que uno busca y fue aceptado en principio por el congreso que es un congreso internacional que bueno, en esta oportunidad se hizo en Buenos Aires pero también se hace en México, se hace en Brasil y se lo presentó, la verdad es que ahí hay un comité evaluador hay otros médicos, cardiólogos e intervencionistas de Latinoamérica escucharon el trabajo y bueno, fue muy aceptado y reconocido y gracias a eso tuvimos la posibilidad de que la revista argentina de cardiología intervencionista que es una revista que pertenece al colegio argentino de cardiólogos e intervencionistas nos permita hacer la publicación y lo interesante es lo que uno busca con los resultados de estos trabajos de investigación porque el beneficio es tratar de darle algo y ofrecerle algo al paciente y que el paciente se vaya con el problema resuelto el objetivo y lo que demostró este trabajo que hicimos fue que podíamos hacer estos procedimientos que son procedimientos obviamente invasivos pero mínimamente invasivos que no se utiliza anestesia general, no se lo duerme al paciente por completo y es un procedimiento que se lo puede hacer ambulatorio quedan 4 a 6 horas en observación y después de esas 4 a 6 horas en observación que no haya ninguna complicación se lo externa al paciente y se lo cita a las 24 o 48 horas por un nuevo control Doctor, tenemos varias preguntas para hacerlo así que le vamos a hacer, así que lo interrumpimos a ver, cuando usted dice, el objetivo también es que se busca con estas intervenciones ¿qué tipo de procedimientos son los que realizan? porque en un momento dijo, habló de arterias de las piernas ¿cuál es la patología del paciente? el cardiólogo intervencionista, para que se entienda que hace el cardiólogo intervencionista estudia todas las arterias y las venas de todo el cuerpo desde el cerebro hasta las partes del aparato digestivo o reproductor lo que se necesite del paciente o lo que tenga el paciente en este caso en particular, este trabajo se basó en problemas de las arterias de las piernas ¿quienes tienen problemas de las arterias de las piernas? los pacientes dañosos, los que fuman, los diabéticos, los hipertensos son casi todos los que tienen los factores de riesgo cardiovascular para tener algún evento cardiológico pacientes que tienen problemas cardíacos así en un 70% tienen también algún problema de alguna de las arterias de las piernas eso es lo que uno conoce como a veces en pacientes diabéticos el pie diabético donde falta una irrigación o sea, le falta que le llegue sangre al pie nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de abrir esa arteria con distintos métodos y técnicas y dispositivos para que el flujo de sangre le llegue mejor al pie y el paciente no pierda el pie muchos pacientes se terminan amputando pero porque ya vienen con una enfermedad larga esto no es que aparece de un día a otro son pacientes ya un poco más crónicos donde pueden llegar a perder ya un dedo o dos dedos pero la idea es tratar de que no lo pierdan y tratar de hacer siempre una amputación limitada para que no le cambie el estilo ni la calidad de vida al paciente no es lo mismo hacer una amputación chiquitita en la punta del pie que tratar de cortar la mitad del pie o cortar abajo, por arriba del tobillo o cerca de las rodillas eso le cambia el estilo de vida y la calidad de vida al paciente entonces tratar de salvar el pie es lo que uno busca